Bienvenidos al tutorial de estos dos cambios de color tan espectaculares Si aún no habéis visto los cambios de color, clicar en ese link que está siguiendo la pantalla o el primer link de la descripción por si lo veis desde dispositivos móviles porque es un efecto espectacular, son dos cambios de color súper visuales y si ya los habéis visto, si ya habéis visto el efecto, vamos a ver el tutorial Bien, vamos a empezar con el tutorial y antes de nada os pediría que si os va gustando alguno de estos dos cambios de color le dierais a me gusta por favor, la verdad es que apoya mucho y también os suscribáis y bueno, vamos a empezar con el más fácil que es el de abanico para esto necesitaréis hacer una beca en una mano, pero básicamente explicado dedo meñique, dedo índice, dos dedos aquí, el pulgar viene a esta esquina inferior pequeña y tira hacia adelante apartando por supuesto el dedo índice, eso es lo que necesitáis saber así que una vez hecho esto vais a saber que la carta en la que va a cambiar es la de abajo entonces imaginémonos que hacemos un control de una carta, imaginémonos que eligen esta aquí, el 9 diamantes y la controlamos a la parte de abajo por nuestro método preferido entonces ahora mismo haremos un corte en el que pasamos este paquete de arriba a la siguiente posición dedo medio y dedo pulgar cogen y ahora reposiciona de la siguiente forma dedo índice a este eje, dedo meñique al otro eje y estos dos dedos ahí abajo entonces es como si estuviéramos en straddle grip, que es esta posición de aquí pero con la baraja al revés entonces estos dos dedos y el pulgar en los ejes cortos, dedo índice y meñique en los ejes largos ahora este paquete que se nos ha quedado aquí, pasamos a la posición para hacer el abanico a la mano lo hacemos y la carta que está abajo, que es la carta elegida, la vamos a posicionar vamos a cogerla con estos dos dedos, entonces lo que va a pasar es que estos dos dedos la van a atrapar la van a deslizar más o menos hacia el medio, el mazo, esto desde aquí no se ve claramente desde aquí, y lo que van a hacer es hacer un poco de fuerza, como para que la carta salte rápidamente no demasiado porque si no se escucha ese ruido, pero suficiente para que la carta cuando apartes la carta suba y no se escuche nada así que eso es básicamente, tenemos una carta, la controlamos abajo por nuestro método preferido de más o menos que eligen esta, hacemos un double undercut, por ejemplo uy, perdón, double undercut, la carta está abajo, hacemos corte, reposicionamos, dedo pulgar aquí hacemos un abanico, la colocamos y hacemos el cambio otra forma de hacer para no tener que venir hasta la esquina y después al centro, cogiendo la carta es con estos dos dedos, fijaos, voy a hacer que sobresalga un poco la carta es empujarla con nuestros dos dedos aquí, con estos dos dedos aquí, con los dos dedos del medio empujamos la carta hacia el medio y como no está hacia afuera ni nada, no se ve la colocamos donde queremos y hacemos el cambio el cambio como habéis visto puede ser hecho de varias formas una es rápido y otra es como cubriendo y haciendo esta forma entonces eso básicamente, pinchamos con nuestros dos dedos, damos un pelín de fuerza para que la carta suba sola y tenemos toda la cobertura del abanico, o sea que es perfecto, no hay casi ningún ángulo excepto directamente de arriba que incluso se puede cubrir si acercamos un poco más el abanico y ya sí que no se ve desde ninguna posición vamos a ver el segundo cambio de color que también es muy espectacular y como os he dicho, si os está gustando presionar este botón bueno, vamos a pasar al segundo cambio de color, este es mi preferido, me gusta más que el otro pero claro, es un poco más difícil así que vamos a sujetar la baraja en mecanic grip, de índice en el eje corto delantero dedo pulgar y de estos tres dedos aquí la baraja no tiene que estar levantada, sino descansando en la palma y las yemas de los dedos debes sujetar bien la baraja ahora bien, vamos a venir con el dedo índice aquí a la carta y vamos a doblarla un poco para conseguir que se doble abajo y poner el dedo meñique esto lo podemos lograr así o simplemente con el pulgar dejamos caer una carta, ponemos el dedo meñique y dejamos el resto bueno, ya sabéis, arrastrando con el dedo índice para que se cree esta especie de burbuja ponemos el dedo meñique o con el dedo pulgar una vez tenemos el break que se llama sobre la carta elegida que la carta que va a cambiar es la que está abajo si estuviéramos aquí, esta carta cambiaría en esta si estamos aquí, esta carta va a cambiar en el asetrebules bien, conseguimos el break ahora sujetamos con estos dos dedos en la parte delantera el pulgar en la parte trasera y cerramos para que no haya ningún hueco por el que vean la carta que voy a dejar ahora abierto para que vosotros lo podáis ver y aprender entonces el dedo índice pasa de esta posición aquí entonces estamos aquí con la carta y vamos a levantar todas un poco menos la carta elegida que el dedo índice va a estirar hasta esta posición de tal forma que si estiramos hasta esta posición y arrastramos hacia delante la carta se queda en 90 grados respecto a la baraja la mano está cubriendo perfectamente incluso estáis muy bien cubiertos con dos dedos con un dedo ya es jugársela tenéis que controlar muy bien vuestros ángulos pero con dos dedos podéis hacerlo perfectamente ya que está completamente cubierta y siguen viendo la carta atrás si no podéis cerrar y también está bastante visible así como hacer que el cambio resulte tan rápido bien, como sabéis estamos en esta posición conseguimos el dedo de miñique sujetamos la carta se gira y se arrastra a esta posición es importante girarla porque si no se os quedará en esta posición y cambiará aquí vale, entonces la tenemos en esta posición y es muy parecido a la anterior el dedo esta mano va a contactar la carta para hacer un poco de presión y estos dedos de aquí abajo van igual a hacer un poco de fuerza para doblar y al soltar se cambia rápido este es una cosa que se dan los dos cambios de forma diferente y que es por lo que pueden llegar a ser tan visuales así que ya sabéis estamos aquí conseguimos un break por las dos formas damos la vuelta colocamos aquí y cambiamos simplemente podemos hacer algún gesto como este como abrir los dedos como apartar la mano entonces estamos haciendo fuerza y tiramos hacia adelante bien, aquí puede pasar una cosa y es que una carta por ejemplo esté boca arriba y la otra esté boca abajo entonces si hacemos lo mismo y giramos la carta al hacer el cambio queda boca abajo ¿cómo solucionar esto? es muy sencillo si estamos en esta posición lo único que tenéis que hacer es en vez de conseguir el break es simplemente empujar la carta ya sabéis el paquete lo dejamos ahí descansando en la mano y ya estamos en la misma posición podemos hacer el cambio de color ¿vale? entonces simplemente es arrastramos la carta y se nos queda posición en vez de girarla tenemos que arrastrarla cuando están en diferente posición así que esto es el tutorial vamos a pasar la despedida espero que os haya quedado bien claro podéis repetirlo todas las veces que queráis y darle a me gusta muy importante venga nos vemos en la despedida bueno ya hemos llegado al final de este tutorial espero que os haya encantado ya sabéis me gusta suscribiros compartirlo y favoritos todo en uno porque es lo que a mi me apoya lo que a mi me hace es seguir adelante con estos videos y ya sabéis si queréis hacer aún más seguirme y enteraros de todo podéis seguirme en mi facebook oficial donde pongo las cosas más importantes en mi twitter donde pongo casi todo todo lo que se me ocurre todo lo que vaya haciendo y en mi instagram para ver las cosas que van pasando en mi vida fuera del canal así que espero que hayáis disfrutado ya sabéis espero vuestros me gustas y vuestras suscripciones y hasta la próxima adiós y y y y y